Van Plus con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Estamos muy descontentos, nos plantean, con la Junta de Condominio y la administradora por diferentes razones. Entonces, la pregunta es, Elía, ¿podemos revocarle el mandato? Sí, la respuesta es sí. Esta pregunta tiene mucha relación con la pregunta anterior. Fíjense, en primer lugar, Juancho, ¿por qué aparece la denominación de anónimo? Cuando vemos casos que son muy conflictivos, nosotros mismos le recomendamos a la ciudadanía que no vamos a mencionar ni su nombre ni el de la comunidad, para que no le traiga un problema ulterior, una complicación extraordinaria. Y también los vecinos, cuando nos envían los casos, nos los pueden solicitar. No hay ningún problema porque nosotros tenemos la constancia, tenemos el correo electrónico con los datos de la persona y le mantenemos el anonimato. En este caso, si hay una Junta de Condominio que no está cumpliendo con sus obligaciones, lo primero es conversar con ellos, es que la comunidad los rodee amigablemente y les diga qué cosas deberían corregirse, por qué no estamos a gusto con su gestión. Si la situación es muy tensa, si esa Junta de Condominio insiste en actuar de manera unilateral, unívoca, sin tomar en cuenta las opiniones de la comunidad, le corresponde a la propia comunidad tomar una decisión. Usted lo eligió, usted lo puede revocar. Y siempre cabe la posibilidad de la intervención de un tercero, de un juez de paz, de un mediador de la comunidad, de la figura del presidente de la asociación de vecinos, de un vocero del Consejo Comunal, que pudiera intervenir para buscar la mejor relación, la mejor convivencia posible en la comunidad. Pero si usted lo eligió, usted lo puede revocar, que es la inquietud que esta vecina nos planteaba. Van Plus, con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario.